Mondays suck, so we'll try to make you feel better. Shake off that Monday feeling con estas pequeñas historias que te harán sonreír. Cullen Melton se grabó lanzando una pelota de básquetbol hacia atrás y demostró su actitud de seguridad completa. Pero el resultado fue muy desafortunado para él. Ryan y Patrick son dos hermanos que fueron regañados por subirse a un árbol. Los adolescentes le contaron a su mamá y ella hizo algo al respecto. Mami escribió una carta dándoles permiso a subirse a un árbol, recoger ramas y jugar deporte sin supervisión de un adulto. Y ahora, una niña que trata a un maniquí con el mismo respeto que se le da a un ser humano. Mientras todos ignoran la figura, esta niña le presta atención. Oh, I see that smile on your face. Mission accomplished. Yo soy Cristian Acosta y los espero en Twitter, Facebook e Instagram. Adiós. Ah, ¿qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. ¡Suscríbete!